Puerto Rico nos hemos unido a una campaña muy bonita para brindar apoyo a un gran ser humano y excelente deportista puertorriqueño. Con cada producto Cristal X que usted compre estaría aportando a la recuperación de nuestro caballote Prichard Colón, quien en estos momentos está enfrentando su batalla más difícil. Prichard, tu familia, Puerto Rico y nosotros estaremos en tu esquina, round por round, apoyándote hasta que salgas victorioso. Un abrazo.